San Cristóbal de las Casas, perdieron las pocas pertenencias que tenían en las viviendas hechas de plástico, madera y algunas. Con láminas, también derribaron baños construidos con donaciones de organizaciones solidarias como Cáritas. La población en su mayoría mujeres, niñas y niños, se desplazó nuevamente después de la agresión e intimidación, fue lo que citó según información emitida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas Freva, en el que se señala que es el síndico de Chalchihuitán. Hermelindo García Núñez, del Partido Acción Nacional, PAN, encabezó una nueva agresión en los campamentos que servían de refugio a... Al menos 1.146 personas. Te puede interesar, revelan vídeo de sicarios asesinando a cuatro policías en Almoloyá en un comunicado. De prensa, el fray va a dar a conocer que se trató de la destrucción de los campamentos se dio el día... ...21 de diciembre entre las 14 y 17 horas, donde resultaron afectadas 238 familias desplazadas en los campamentos barrios Isimtotic... ...Tulantic, Chenmut, Bololchoyon, Cruz Cacanam, Holcantetic, Crutton, Bellelton y de Barrio Pom. El fraiba relata que algunas familias les prestaron espacios, pero se encuentra latente la amenaza de ser expulsados de sus comunidades. Tres testimonios refieren que autoridades comunitarias amenazaron con... ...amarrar y quemar a representantes del Comité Chalchíhuit, así como a quienes intenten ingresar al lugar donde se ubicaban los... ...campamentos y prohibieron el acceso de ayuda humanitaria. Al menos 1.237 personas permanecen en desplazamiento forzado en Chalchíhuitán, en condiciones... ...de vulnerabilidad y riesgo, sin poder retornar a sus casas y parcelas de manera definitiva porque sus terrenos se encuentran... ...en los límites del conflicto donde grupos armados provenientes de Chenaló... ...mantienen disparos que se intensifican en las madrugadas te puede... ...interesar, la historia de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en Puebla por lo anterior, se exige garantizar la seguridad. ...integridad y vida de la población en desplazamiento forzado en Chalchíhuitán... ...detener las amenazas y agresiones provenientes de Hermelindo García... ...Núñez, síndico municipal de Chalchíhuitán en contra de representantes del Comité Chalchíhuit... ...atender de manera integral y acorde a los... ...principios rectores del desplazamiento forzado de la Organización de las Naciones Unidas... ...el desplazamiento forzado en Chalchíhuitán cabe mencionar que el... ...mismo síndico mandó a retener un voceador de periódicos estatales... ...encerrado en la cárcel de aquel municipio por varias horas... ...por haber ido a vender la información en la que se le señala de están desestabilizando aquel municipio... ...liberado gracias... ...a la intervención de agentes de la policía estatal que le aclararon nada tiene de responsabilidad en la publicación de... ...dicha información. ...